Amigos, acompáñenme a este gran vlog tan caótico, chicos, tan caótico. Perdónenme, pero miren cómo me veo. Estoy destrozada porque de verdad esto ha sido muy caótico, bebé. Principalmente para darles contexto. Esta perrita que ven aquí, esta malandra, se salió, se salió y no la encontraba, la verdad. No la encontraba, entonces estaba dando vueltas por todo el coto hasta que la vi en un poste oliendo. Ay, no, plebes. Es que si yo les contara mi gran temor de que se fuera a un lugar. Pero en fin, vámonos. Ah, antes que nada ya subimos las maletas porque vamos a Guadalajara. No les había dicho esto. Vamos a Guadalajara a hacerme unas grandes fotos de Halloween. Sinceramente estará perrísimo, bebé. Entonces, acompáñenme a irme por enlayar. Hola, amiguitos. Ya vamos en camino al polo norte. Plebes, vamos a Mazamitla y ya está haciendo mucho frío. Entonces, yo vengo muy de chamarrita, muy de maletita ligera para dos días de viaje. No traigo nada en la maleta. Si quieres guardar cosas ahí, puedes guardar cosas, amiguita. Y pues nada, que empiece el viaje. ¡Gracias! Amigos, ya llegamos al lugar donde van a hacer la sesión de fotos de Halloween. Las grandiosas fotos de Halloween. Solo te voy a dar una pista. Es todo lo que diré por el momento. Ahorita les voy a dar un house tour. Estoy un poquito nerviosa porque hace frío. Aquí donde estamos hace frío y lo que me voy a poner, pues, como que no está tan tapadito. No está tan tapadito, entonces sí, amigos. Entonces, como ya llegamos, voy a empezar a arreglar con toda la producción. Y ya que esté lista, vuelvo con ustedes. ¡Llegaron nuestros amigos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la Casa Mármol! ¡Dino, pórtate bien! Él es Dino, nuestra gran mascota. Como ya puedes ver, nos disfrazamos de... La caricatura se llama Los Picapidera, pero nosotros somos Los Mármol, bebé. Oigan, quiero mostrarles un poquito de nuestra casa a nuestro hogar. Así que vengan, pásenle para acá. Aquí está Dino otra vez. Esta es nuestra gran sala con una... ¡Muy acogedor! Muy acogedor este silloncito, eh. Que digas tú un golpito y... Mesa de mármol, bebé. Mármol de los años 1700. De los años antes de Cristo. Ignoremos estos dibujitos. Pasen para acá. Esta es la habitación de Pablo y Betty. Vean, aquí tenemos... No me funen, pero sí, es de piel. Es de piel real de leopardo. Es un leopardo así de que... ¡Dino! ¡Bájate de la cama! Bueno, ahora sí, amigos. Esta es nuestra gran recámara. Nuestra gran cama. Que aquí no se ven los lentes y si te acuestas se van a romper. Vean mi pantalón y se nota porque yo ya venía con toda la intención del mundo camuflajeada bebé. Aquí uno se ve durmiendo así. ¡Hola, amigos! Aquí tenemos más animal. Piel de animal. Unos grandes cojines de diseñador de piel de zebra. Esta alfombra que la venden en la feria. Vean, quiero mostrarles el mini balconcito que tiene. ¿Qué tenemos aquí? Ya me está dando gripa porque a plebios hace mucho frío aquí, neta. ¡Ay, qué se me fue! Se me paró un pájaro aquí. Esto es un house tour rápido porque de esto no se trata el video. Se trata de las grandes fotos, bebé. Vente, Nayar. Ah, este es nuestro gran fotógrafo. ¿Quieres dejarnos tus redes? Arroba Brian Brambila. Arroba Brian Brambila. ¿Tú cómo te llamas, niño? Me llamo Nairobi Nayar Brambila. Somos cuates, yo dije. Realmente son cuates. Aquí puedes jugar un futbolito a gusto. Mono. Vengan para acá. Esta es la cocina. Un poco chiquita para mi gusto. Y pasamos al área de arriba. Y por aquí puedes ver si viene el de la copa y la cobrarte. Oh, no abran. Y nos vamos para la segunda habitación. Que aquí arriba sí está más limpio, amigos. Aquí arriba sí está limpio, vean. Aquí viene Pablo a dormir cuando nos peleamos. ¡Ay, no! Ay, me danse, machina, que hay mucha altura, tú. Me hace falta extra charge. Pero miren, yo siento que de ahí puede salir una culebra o algo así. No quiero mal. Sí, así como que de las arañas que te matan con una picadurita. Entonces, aquí tenemos... ¡Ay, Pablo! ¿Qué haces aquí, Pablo? Pablo pica piedra. No, no. Pablo pica piedra. Nadie. Fue obligadísimo. Desaparece. Pero vean, vi qué bonita vista. Imagínate. Nosotros una vista muy romántica. Insertamos clip romántico. Qué mono, ¿verdad? Como que dan ganas de quedarse aquí. Quisiera vivir en esa casa de la colina. ¿En cuál de todas? En esta. ¿En esta rosa? No sé si es rosa. Ah, es que les da el tónico. Bueno, amigos, pasamos para la segunda habitación. Ah, tercera, perdón. Bueno, antes que nada les voy a mostrar el gran baño y cómo tiene sus amenidades. Vean esto. Abrimos. Y para bañarte, claro que sale agua caliente, ¿eh? Te da un poco. Te da un poquito ya. De aquí a que te bañaste ya te congelaste, pero... ¡Ay, me está salpicando y está fríisima el agua! ¡Ya basta! Estupideces. Pasamos al otro y último cuarto. Este es para los gemelos que vamos a tener en algún futuro. Y todo es lo mismo, la verdad. Muy mono, muy cómodo. Una mosquita tienes ahí, amiga. Y por último, el gran balcón. Y por aquí puedes ver nuestro nuevo carro del año. Vean. BMW 2024. ¿Les encanta? A mí me fascina, bebé. Pero miren, aquí hay foquitos como que prende de noche. ¡Qué mono aquí! Ahí está la casa, el nombre de la casa. Casa de piedra. Literalmente, pues es de piedra. Pero bueno, amigos, vamos a seguir con unas fotos y los veo ahorita. ¡Gracias! Amigos, ya estamos empacando todo porque ya terminamos Este es mi agua, ¿verdad? La verdad estoy muy cansada Dirán ustedes, ¿no hiciste nada? Ustedes no saben lo cansado que es Amigos, muy Amigos, la altura, ay no, nada que ver Pero bueno, amigos, ya nos vamos a ir de aquí Realmente la rentamos dos días, pero No, ya me quiero ir a un lugar así como que es calorcito pues Entonces ya nos vemos ahorita en Guadalajara Amigos, ya estamos en Guadalajara Compramos cenita Vamos a ver una película, rico ¿Qué te pareció tu sushi? Ay, todavía no lo he probado Pero probé este churrito Que está muy de mega más Todo lo que vea Muy rico, pues ya me lo voy a acabar Muy bueno todo La verdad Vamos a ver ¿Qué pasó ayer? Hoy queremos unas risas Unas cuantas risas Y a dormir Queremos sacar carcajadas Para dormir a gusto Y no soñar feo Pero bueno, amigos Esto ha sido todo por el video de hoy La verdad Este depo está muy hermoso Muy cómodo Qué bendición Pero nada, amigos Vayan a darle like a mi foto de Instagram Y déjenme saber en los comentarios de la foto Si vienen de mi vlogcito Así que nada, amigos Bye Les mando un beso Chau Chau